Antes de iniciar con el video, me gustaría mandar un saludo a Aesio Somber. ¿Por qué? Porque me lo pidió. Y yo, pues le cumplí. Ahora sí. Señoras y señores, este es el principio del fin. Esto es Infinity War. Una transmisión de ayuda es enviada. La nave de los refugiados asgardianos es atacada. El atacante es Thanos. Él y sus ayudantes han matado a la gran mayoría de los tripulantes. Thor ha sido vencido. Thanos le pide a Loki que entregue la gema del espacio, o sea, el Tesseracto. Thor le dice a Thanos que el Tesseracto se destruyó en Asgard, sin saber que Loki lo había tomado. El titán amenaza con matar a Thor si Loki no le entrega la gema. Loki se niega, pero al ver que Thanos está a punto de matar a su hermano, accede. Y saca el Tesseracto solo para hacer tiempo y que Hulk ataque. La primera pelea ocurre, pero Thanos es más fuerte que el Gigante Verde y este cae vencido. Thor intenta un último ataque desesperado, pero no sirve de nada y lo aprisionan. Loki intenta convencer a Thanos de que lo acepte como ayudante. El titán le reprocha sobre su fracaso anterior en la Tierra, por lo que lo rechaza. En ese momento, Loki saca su arma e intenta fallidamente de matar a Thanos. Pero este lo toma por el cuello, matándolo en frente de Thor. Heimdall, que aún vivía en un último esfuerzo, abre el Bifrost para que transporte al inconsciente Hulk a la Tierra y se preparen para la inminente guerra. Una vez hecho esto, Heimdall es asesinado. Thanos ahora posee dos gemas del infinito, la gema de poder, que cuidaban en Xandar, y la gema del espacio, el Tesseracto. Después de conseguir su objetivo, se marcha destruyendo la nave de los Asgardianos con Thor adentro. En la Tierra, Hulk cae en el Suatum de Nueva York, transformándose en Banner, quien le dice a Strange y Wong que Thanos ya viene. Los hechiceros se quedan perplejos, por lo que piden asistencia a Tony Stark, quien está tranquilo con Pepper, preparando los planes de su boda. Strange lleva a Tony al Suatum, ya ahí se le explica sobre las gemas del infinito. Banner también comenta el poder de Thanos y de cómo posiblemente mató a Thor y Loki. Banner también le pide a Tony que reúna a los Vengadores, pero esto no es posible, ya que debido a lo acontecido entre Tony y Steve, el equipo ya no es lo que era. Ajeno a esto, necesitan localizar a Visión, ya que dentro de él está la gema de la mente. Para protegerlo, lo mismo con el ojo de Agamotto de los hechiceros, la gema del tiempo. Tony recuerda el paquete que le llegó después de la pelea con Steve. Banner le pide que lo llame, que no es tiempo de rencores. Y cuando estaba a punto de hacerlo, dos seguidores de Thanos arriban a la ciudad de Nueva York, exigiendo la gema a los héroes. Estos se niegan y comienza la segunda batalla. A lo lejos, en el autobús escolar, Peter reacciona al sentido arácnido y mira la nave de los villanos, por lo que se las arregla para ver qué está pasando, uniéndose a la pelea. Los héroes resisten, pero capturan a Strange, siendo seguido por Spider-Man, que no puede detenerlos. Así que se cuela en la nave cuando ésta comienza a despegar. La nave sale de la atmósfera, pero como Peter no tiene un traje que resiste al espacio exterior, se desmaya, cayendo al vacío. Tony, que se había quedado atrás, activa una nueva armadura para Peter y así nace el Iron Spider. Tony se cuela en la nave y pide que Peter se quede en la tierra, pero obviamente no le hace caso y también se cuela en la nave. Mientras tanto, en Escocia, Wanda y Vision viven un tólido romance. Vision afirma que la gema le habla y le advierte sobre un peligro. Wanda lo consuela solo como ella sabe. Pero no hay tiempo para el romance, ya que por la televisión observan el ataque a Nueva York y la pelea que involucra a los héroes. Vision se dirige a ayudar, pero es atacado por otros dos secuaces de Thanos. Sus nombres no los recuerdo, igual no importan. Uno de ellos hiere gravemente a Vision. Y el daño es tal que no puede regenerarse. Wanda pelea, pero los dos son demasiado para ella y más con Vision herido. Neso son auxiliados por el Cap, con Barba, Romanoff y Falcon. Ellos repelen el ataque, lo que obliga a los villanos a retirarse. Una vez paso del peligro, llevan a Vision a la base de los Vengadores. Donde los recibe War Machine y Banner. Banner les explica a los héroes sobre Thanos y las gemas. En eso se pregunta sobre el paradero de Barton. Que no recuerdo quién pregunta. Romanoff dice que tanto Barton como Scott Lang están en arresto domiciliario por los acuerdos de Sokovia. Por lo que no pueden ayudarlos. Los héroes discuten sobre qué hacer con la gema de Vision y de cómo protegerla. La primera idea del equipo es extraerla. A lo que Banner argumenta que no tiene el equipo para hacerlo y no sabe si es posible. Vision por otra parte, propone que Wanda con su poder destruya la gema. Ella se niega por el amor que le tiene y el Cap la apoya. Por lo que lo único que queda es ir a Wakanda, donde seguramente pueden ayudarlos. En el espacio, los guardianes de la galaxia escuchan la llamada de auxilio de la nave de refugiados Asgardianos. Por lo que se dirigen a su origen. Al llegar ahí, encuentran solo escombros de lo que era una nave y un inconsciente Thor impactan el frente de su nave. Los guardianes lo rescatan. Mantis, un extraterrestre con poderes telepáticos, despierta a Thor. Ya despierto, el Asgardiano les comenta lo sucedido. Gamora les dice que ella conoce la verdadera intención de Thanos, la cual es exterminar a la mitad de la población del universo. Y para eso, necesita las seis gemas y que ella sabe la localización de la última que nadie ha visto. Thor sabe de la siguiente parada de Thanos y es Nowhere, donde está el Iter, la gema de la realidad, que está bajo el cuidado del coleccionista. Pero antes de ir ahí, Thor necesita una nueva arma y tiene que ir a Nidavellir, el lugar donde se forjó el Mjolnir. Rocket propone que se dividan en dos equipos, uno que vaya a Nowhere y otro que vaya con Thor a Nidavellir. Y el equipo se divide. Peter Quill, Gamora, Drax y Mantis llegan a Nowhere, donde escuchan como Thanos tortura al coleccionista para que le entregue la gema de la realidad. Pero este dice que la vimió. Los guardianes se acercan sigilosamente hasta que Drax ataca al titán directamente, pero esto lo vuelve piedra mientras que Mantis impactada sale, pero es convertida en fideos. O eso parece. Gamora aprovecha y ataca apuñalando al titán, matándolo. O a menos eso creía, ya que Thanos les revela que lo que vieron era solo una ilusión y ya se ha hecho con la gema. Secuestra a Gamora y desaparece. Por otro lado, en la nave donde tienen a Strange, el secuaz de Thanos tortura al hechicero para que le entregue la gema. Tony idealiza un plan para rescatar a Stephen cuando es interrumpido por Peter Parker, que desobedeció a las órdenes de Tony. Y de un modo conveniente para la trama, matan al secuaz fácilmente. Una vez liberado a Strange, pide volver a la tierra para proteger la gema. Tony se niega, ya que atacar a Thanos directamente es algo que él no espera, por lo que es buena idea. Stephen no tiene remedio, por lo que acepta no sin antes decir que en caso de ser necesario, sacrificará la vida de Tony o de Peter para la protección de la gema. Thanos, en otra parte, le pide a Gamora que le diga la localización de la gema del alma. Esta niega saber dónde está, pero todo cambia cuando ve a Nebula, su hermana, siendo torturada por Thanos. Gamora, sin opción, le dice que la gema está en Vormir, por lo que se trasladan a este lugar. Nebula escapa y se comunica con el resto de los guardianes para que se dirijan a Titán, el planeta de Thanos. En Vormir, Thanos se encuentra con Dreadskull, quien es guardián de la gema. Les dije que no lo olvidarán. El guardián les informa que el único modo de obtener la gema es sacrificando lo más preciado que tiene. Gamora sonríe, porque cree que Thanos nunca ha tenido nada que haya querido. El titán, con lágrimas en los ojos, decide sacrificar a Gamora. Lo único que en realidad ha querido. Y así, Gamora muere, y Thanos se hace con otra gema. Thor, Rocket y Groot se dirigen a Nidavilir, donde fabrican armas mágicas, pero al llegar, la estrella que alimenta a la ciudad está apagada. Y todo está destruido. Al adentrarse a fondo, descubren una réplica del guantlete de Thanos. En eso, son atacados por el rey enano. Y después de una corta pelea, éste les informa que Thanos los atacó y amenazó con matar a toda su gente si no se forjaba el guantelete. El rey enano esperó la ayuda de Asgard, pero ésta nunca llegó. Y una vez terminado el arma, toda su gente fue asesinada. Y para terminar, el villano quemó las manos del rey enano para que jamás pudiera crear otra arma. Thor le comenta que Asgard ya no existe, y que él es el único sobreviviente. Y de un modo u otro, lo convence de forjar una nueva arma. Pero esto implica casi la muerte de Thor. Éste acepta, y la construcción del arma comienza. Mientras tanto, en la nave donde van a Strange, Tony y Spider-Man, utilizan la dirección automática de la nave para llevarlos a Titán. Llegando ahí, son atacados por los guardianes, quienes los confunden. Y después de una pelea chusca, se unen para idear un plan para acabar con Thanos. Stephen utiliza el poder del ojo de Agamotto para ver cómo acabará esto. En su visión del futuro, observa 14 millones de posibilidades. Y solo en una, ganarán. Por lo que deciden seguir el plan de quitarle el guantelete al Titán. Thanos, arriba a Titán. Y el primero en encontrarlo es Strange, quien lo interroga del porqué de sus actos. Éste le comenta que quiere un universo balanceado, donde la injusticia desaparezca. A su modo, claro. La pelea entre los héroes comienza, y por un pequeño instante parece enganar, cuando Mantis induce al Titán en un sueño. Pero en ese sueño, se le revela el sufrimiento que tiene al haber obtenido las gemas. Peter Quill le pregunta por Gamora. Nebula comenta que Thanos salió con ella, pero Zoro regresó el Titán, lo que significa que Gamora ha muerto. En un arranque de ira, Quill golpea a Thanos, lo que provoca que el villano despierte, dejando inconsciente a la mitad de los héroes, dejando a Strange y a Tony peleando cara a cara con el Titán. La pelea es jodidamente genial. Al final, solo queda Tony, que demuestra su fuerza. Pero esta no es suficiente, por lo que el villano hiere gravemente al Vengador. Strange le pide a Thanos que deje a Tony a cambio de la gema. Thanos acepta y deja vivir a Tony. Ahora Thanos obtiene cinco de las seis gemas. Tony, herido, pregunta el por qué al hechicero, y este responde que es el final del juego. En la Tierra, Cap, Romanoff, War Machine, Falcom, Vision, Banner y Wanda llegan a Wakanda, en donde son recibidos por T'Challa y Okoye. Ya adentro, Shuri examina a Vision preguntando por qué no dividieron un no sé qué de no sé qué. Antes de crear a Vision, Banner no tiene ni idea y argumenta que no se les ocurrió. Shuri les dice que sí puede sacar la gema sin lastimar a Vision, pero necesita tiempo. En eso, varias naves enemigas caen en la frontera de Wakanda, por lo que los héroes se preparan para luchar. Mientras que Shuri intenta sacar la gema. La batalla comienza. Varios Upriders atacan a los héroes. Estos lo repelen. Banner pelea con Veronica, así le llaman a la Hulkbuster, ya que Hulk no quiere pelear. Después de unos minutos de pelea, Shuri es atacada por los aliados de Thanos antes de terminar, por lo que no pudieron sacar la gema de visión. En Idavelir, Thor a punto de morir, consigue su nueva arma llamada Stormbreaker, por lo que se dirige a la Tierra a pelear. La pelea continúa y con la ayuda de Thor, los enemigos se retiran. Pero no hay tiempo para la calma, que enseguida de que el enemigo se marcha, llega Thanos, quien ya tiene las cinco gemas del infinito. Todos lo enfrentan, pero nadie es capaz de tocarlo. Visión le pide a Wanda que lo destruya, ya que no hay otra manera. Ella con lágrimas en los ojos accede, y con su poder, destruye la gema. Thanos admira la valía de la mujer, pero con la gema del tiempo, regresa a Visión de la muerte para robarle la gema, y en el proceso lo mata. En ese momento, Thor ataca al titán con su nueva arma y lo hiere gravemente, pero no es suficiente, ya que aún pudo chasquear los dedos y desapareciendo al instante. Todo queda en silencio. Bucky se siente mal, y comienza a hacerse cenizas. Lo mismo con Falcon, Wanda, Groot y T'Challa. En titán, Manti siente que algo raro pasa en el universo, y ella también se vuelve cenizas. Drax, Quill y Strange hacen lo mismo. Por último, Spider-Man muere en brazos de Tony, quedando solo él y Neville en titán. En algún planeta desconocido descansa, sonriendo de que haya logrado su objetivo. En la Tierra, Nick Fury y María Gil intentan contactar con Tony, pero la ciudad se vuelve un caos. María Gil se convierte en cenizas. Nick Fury, aterrado por lo que está pasando, entra a su camioneta, toma un comunicador con el cual manda un mensaje antes de hacerse polvo, y en el comunicador, se ve el logo de Capitana Marvel. En alguna parte de la ciudad, Scott Lang, Hank Pink y Janet Van Dyne, con Hope en una ambición de rutina intentando sacar energía del reino cuántico para ayudar a una amiga, el chasquido los alcanza, desapareciendo a la familia Pink, dejando a Scott en el reino cuántico. En la base de los Vengadores, y después de analizar cuántos caídos hubo por el chasquido de Thanos, encuentran el comunicador de Nick Fury y logran mantenerlo encendido, para que siga transmitiendo. En eso, Carol Danvers aparece, preguntando, ¿Dónde está Fury? Y con esto, señores, hemos llegado al fin de este especial, con el cual, estamos listos para Endgame. Fue un honor, haberles narrado estas grandes historias, por lo que no me queda más que decirles gracias, y nos vemos, en Endgame.